¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y de hoy me atreveremos con el Super Mario 64. ¡It's me, Mario! En el video pasado, si se recuerdan, estuvimos aquí viendo unas cuantas cosas en... En Mario 64 estuvimos aquí checando el siguiente mundo, que sería esta pequeña montaña con muchos champiñones. Pero que en el video pasado nos vimos pendejeando un chingo y no la pudimos conseguir. Ahora, en este video vamos a tratar de llegar a la primera estrella, aunque sea. Porque, o sea, tan fácil es escargar la montaña, pero yo me la complico, o sea, solo me la complico, solo. Ahora, ahora sí. A ver, por aquí. Ahora sería para acá. ¿Es en serio? No me acordaba que esos topos salían. Salían del piso, o sea, yo pensaba más bien que el modelo estaba a medias, pero no. Sí está modelado completamente. A ver, corre Mario, corre Mario, corre Mario. Ahora sería subir aquí. Perfecto. Ahora por acá. Acá. Ay, güero. Ay, Dios. Es que no, no. No se ve un choto. A ver. Por aquí ahora. Y creo que es más fácil por este lado. Así que voy a subir por aquí. Por aquí. Oh, qué susto. Espérate, 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 espérate. Listo. Y volvimos con los Goombas. Ahora sí llegué. Ahora sí llegué. Esa madre que hacía soplaba. Eh, aquí hay un cuadro, eh. Pero creo que ahorita más al rato entramos ahí. O sea, me llama la atención porque es un cuadro escondido. Es una pared falsa. A ver. Ok, no entendí. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Otra vez esto. Otra vez esto. Ay, no mames. Ay, no mames. Qué miedo. No entiendo cómo Mario soporta las alturas. Aquí está. Tanto nos costó en el video pasado. Primera estrella de este mundo, papá. Ahora vámonos, 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 vámonos. Amarillo, amarillo de los plátanos. Un misterio. Ay, güeyón. Creo que ahora sí es el cuadro porque o sea, Mario lo ve. Eso se ve extraño. Y luego llega la estrella de arriba. Entonces tiene sentido que sea la segunda. Ahora venimos corriendo, corriendo, corriendo. Porque casi todo el nivel es escalar la montaña. Es como... Es un poco como Bobbomb Battlefield, pero... Más... Más... Más pendejo. Porque esto solo es una montaña. Y el Bobbomb Battlefield sí era un campo completo. Y aparte de eso tiene sentido porque prácticamente es un mundo de... Es una montaña solamente. O sea, no es una pradera como tal o algo así. Algo curioso es que yo de chiquito recuerdo haber visto una animación del Mario 64. En donde Luigi o algo así se volvía malo. Y... Y Mario este como que tenía pesadillas con eso. Y no sé. Y como que estaban en un bucle eterno y nunca se terminaba. Y no sé exactamente de qué fue eso, pero... Yo lo recuerdo de mi infancia. Recuerdo haber visto esa animación. Era de Mario 64. Aparecía el modelo, el arquirucho de Luigi. Que se parecía más agua a Luigi. Y este era una historia que la princesa se perdía. Y Luigi como que era un... Un extraño ente o no sé. Y Mario este... Como que le temía o no sé. No me acuerdo. A ver. O era esa de arriba o es esta. Ay, aquí no es. Es acá. Esta. A ver. Esta es una carrera, ¿no? O algo así. Ándale. Esto no me acuerdo cómo era. Si llegara al final o qué onda. Ya me morí. Oh. Oh. No. ¿Qué fue eso? O sea. En mi vida había hecho eso. ¿Qué fue eso? Lo quiero volver a hacer. Lo quiero volver a hacer. Aquí estamos de nuevo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. A ver. Ahora sí vamos tranquilos. Normalitos. Todo de chill. Todo de panas. Todo de compitas. Este es el camino bueno. Este es el camino bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Chocó con el techo. Aquí vuelve a haber un precipicio. Había que saltar. Hay que saltar ahí. Hay que saltar ahí. Había que saltar ahí. Ok, lo bueno es que cuando mueres reapareces ahí en la carrerita. Entonces, vamos a volver a intentar. No, no. 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 Ay, no, no. No. Espaldas no. Espaldas no. Ay. Ajá. Qué miedo. Así da más miedo que se caiga. Dios. Dios. Es que, ¿cómo cayó? Cayó de espaldas. Me dio miedo. Vamos todos tranquilos. Todo de panas. Todo de chill. Vamos aquí en una carrerita. No me quiero estresar ahorita. Porque de hacerlo, pues, voy a valer más madre que nada. Qué susto, güey. A ver, vamos tranquilos. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, vamos tranquilos, vamos tranquilos. A ver, ¿por qué tengo que hacer ahí aventarme? Se va a aventarme, ¿por qué? Porque no se me ocurre nada más. A ver, ¿tú qué opinas, Casman? ¿Tú qué opinas? Vamos allá. Ay, me aventé para... Pensé que me iba a morir. A ver. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Vamos aquí tranquilitos. Aquí. Aquí es como que está más complicado, pero así se puede. Ahora, vamos tranquilos. Ahí está. Dios santo. 77 estrellas. Llevamos 77 estrellas. Ah, ahora la cuarta. Bueno, ni modo. El misterio del mono. O sea, ¿qué tengo que hacer con el mono ahora? ¿Qué tengo que hacer con el mono? No entiendo. Morí. Me lleva a la puta chingada. A ver, pero pásale, Mario. Pásale, pásale. Ahí está. A ver, ahora sí, vámonos. Yo creo que lo curioso es que, si mal no recuerdo, la estrella que acabamos de conseguir está por acá. O sea, fácilmente pudimos venir por acá, pero es que el problema es que no se llega. Ahí está arriba, pero no podemos llegar ni de un triple salto, ni nada. Entonces, no la podíamos conseguir ahorita. Me encanta esa música, güey. A ver, vamos por aquí. Cocha tu madre. Ah, espérate, pero el chingo está acá abajo. Ah, espérate, pero el chingo está acá abajo. Aquí está. Aquí está nuestro querido monito amigo. Ay, casi muero. ¿Qué pasa, monito? ¿Qué me quieres decir? Vamos a jugar con este changuito un rato a ver si descubrimos la estrella o no sé. Porque la verdad no me acuerdo de esta estrella. Ven aquí, chango. Da brinco tras brinco, eh. Ven aquí, güey. Ven aquí. Ven aquí. Ok. Eh, no entendí. O sea, la cascada. Ahí hay algo, eh. Siento que ahí hay algo. Ay, Dios. A ver, pero ¿dónde era que estaba la estrella? ¿Arriba? Sí, mira, ahí está. ¿Qué pasa, monito? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene este? Eh, eh. Estoy viendo algo. Estoy viendo algo. Muérete. Me regresó hasta abajo. No. Me regresó hasta abajo, güey. Ya apenas que había visualizado dónde estaba el bobón. A ver, vamos a tratar de volver a llegar a la cima, güey. Porque... Dios. Dios. Deja te querer. Madres. No llegué. Oye, eso no me lo sabía. A ver, pero ahí entra Mario. Mario iba a decir. ¿Qué soy, mariacho o qué? ¿Qué dice? Arriba. me salió un gallo es que la neta casi todo el nivel es escalar por eso no puedo poner fastplay porque todo el nivel es escalar y escalar y escalar ir a buscar cosas arriba y quien sabe que onda y no se que y no se cuanto por eso no corto el video en nada a la hora de subir porque es lo mismo en todos los niveles de este esta pequeña pradera de hongos gigantes osea no es lo mismo siempre es escalar y siempre es escalar y no cambian nada otra vez el changuito esta abajo a ver esperate la concha de pero no hay no salta wey no estoy deprimido wey solo hemos logrado conseguir dos estrellas de este nivel y ya tenemos 77 estrellas osea desde que empezó la serie había querido buscar las las 100 estrellas que ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo si esta no podemos conseguirla vamos a buscar otra esta aqui en la planta baja no me acuerdo que no me acuerdo si la si la mencioné pero esta en esta sala ya es llegar 20 segundos antes de los 20 segundos aqui es antes de llegar a los 20 segundos una forma bien chido es aventarse porque sin esta estrella nos vamos a quedar en 119 estrellas entonces vamonos para llegar a la al final no ya ya valio no ya no la conseguimos llegamos a los 26 segundos la puta madre a ver pero tiene que haber una forma mas dificil bueno mas facil de llegar ahi porque osea ya lo intente y no puedo osea a ver un ultimo intento porque osea me acuerdo de esa estrella pero no la puedo conseguir a ver pero es que el problema nooo wey no es que que mierda es el tiempo wey porque se tiró al piso wey que pedo en la vida real esta sera muy diferente no pues ni modo chicas espero que el video de hoy les haya gustado si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba suscribirse y activar la campanita para que youtube les ayude cuando yo subo un nuevo video recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales se los estaré dejando aquí abajo en la descripción y pues nada ya se lo saben yo soy Omar, esto es Gaming con Omar y os estaré viendo hasta la próxima chao